Luego de que el pasado 5 de septiembre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó al decreto para crear la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, Evolución del Programa Oportunidades, en conferencia de prensa el delegado estatal de Prospera, Jorge Armando Zárate Medina, informó los nuevos beneficios en materia de educación, salud y alimentación para los que menos tienen. Durante el desarrollo del evento, Zárate Medina explicó que como parte del combate a la pobreza, se incluirán apoyos financieros, en donde se otorgarán préstamos con tasas preferenciales. La gente de Escasos Recursos no tenía acceso a la banca, no tenía acceso a los préstamos, a los créditos y ahora uno de los proyectos principales del presidente de la República es fomentar el ahorro en estas familias de Prospera, tendremos por medio de un apoyo con la banca de gobierno que va a ser prácticamente Bansefi. Vamos a crearles a las titulares, a cada familia, una cuenta de ahorro donde ellos podrán ahorrar de sus mismos apoyos que el gobierno de la República por medio del presidente Enrique Peño les envía, la cantidad que ellos deseen, 50, 100, 200 pesos y en base a esto también se harán acreedores a préstamos que el mismo Bansefi les otorgará y que estos préstamos se irán descontando a 18 meses por medio también de los apoyos que les estamos otorgando. Respecto a los apoyos económicos, el delegado señaló que hasta el momento se han dado 200 bajas que no son susceptibles, tales como las de presidentes y autoridades municipales que gozaban de los recursos del programa Oportunidades. Explicó que Prospera tiene cobertura en 570 municipios del Estado de Oaxaca, de los cuales solo 232 son parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, Sara Temedina dijo que se buscará abarcar todos los municipios de la entidad oaxaqueña. La cantidad de 9 mil 500 pesos, el seguro de gastos funerarios consiste en 7 mil 500 y estos se les entregarán a los beneficiarios en caso de que la titular no se encuentre ya con ellos. 482 mil 361 familias, de las cuales 21 mil 73 pertenecen al esquema de pal sin hambre, que es una de las principales actividades que el Presidente de la República ha implementado. En el programa Prospera también tenemos ya presencia en los 570 municipios y en más de 8 mil 500 localidades. Esto quiere decir que tenemos prácticamente cubierto el Estado de Oaxaca. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.